La banana es mandarina No, 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 a ver, tranquilo, tranquilo, porque hoy día yo voy a detectar dónde se han metido los mandarinas ¿Dónde están? A ver, ¿y cómo funciona eso? Miren, este es el detector de mandarinas Hola, ¿cómo estás guapo? Hola, ¿cómo estás guapa? Me gusta, me gusta que no tenga, me gusta que no tenga micrófono, no habla otra vez Hola, ¿cómo estás guapa? Tranquilo, ya lo mencionamos Corta nota, corta nota Es que mire, hoy día yo he venido acá porque tengo el detector de mandarinas El mandarinómetro Así se ve ¿Pero qué va a hacer con ese tubo? Cuidado, cuidado Usted quiere que se ve lo que vamos a ver si el hombre es mandarina o no es mandarina A ver, ok Vamos a ver Miren, que debe salir, que debe salir Oye Sí, manda Oye, se prendió ¿Ves? ¡Guau! Muy bien, muy bien Echa el brazo, echa el brazo Con sobaco y todo Claro A ver, ahí va Así es Pérez, pérez Decía mi profesor, sobaco y mono Sí ¡Eh, eh! ¡Ah, eh! Es que se siente, es que se siente una energía, así como que Como que Como electricidad Como, como dice, como que hay ¡Eh, eh, eh! ¡Se escapan las mandarinas! ¿Sabe qué? Usted sigue en mandarina Usted dice que usted manda en su casa ¿Quién manda en su casa? Mi mujer Soy mandarina, cáscara gruesa de bucay, pepa gorda Sí, es verdad Estas que se agarran y se hacen las pepitas, así Claro Tengo cachetes de mandarina, imagínate Sí, es mandarina Un aplauso para el mandarina Un aplauso Un aplauso Un aplauso, por favor, a mucha honra Mandarina que se le espera Y orgulloso de lo que es Orgulloso Y luego, bastante jugo Ay, ay, ay Cuando usted quiere ir a jugar fútbol Y su mujer le dice ¿A dónde vas? ¿Usted qué dice? Ah, yo le digo Pido perdón de anticipado No vas caramba, te dice Claro, me dice ¿A dónde te vas? Encima que andas relatando Encima te quieres grabar Te quedas aquí nada más ¿Y tú? ¿Qué haces? Y yo me quedo Mandarina, mandarina Mandarina, mandarina ¿Y así es entonces? Pues así soy yo Puedo aprender allá Cuando tú puedes redichir Que me lleve al cine Ahí me voy al cine Y dice mi mujer Ella elige la película Ella elige la película Ella elige qué comer Mandarina, mandarina Ella elige qué comer Mandarina, mandarina Ella elige todo Se merece la más grande Andeme las dos Claro, a la vez Está bien, está bien Porque en el club si hay presupuesto Y mientras doña Sari Sigue con su mandarinómetro Vamos con parándula Vamos a ver en el siguiente avance Que tenemos en la parándula nacional E internacional Veamos En parándula en la mira Karim Barreiro Nos habla de su nuevo emprendimiento Trabajar por eso Tú sabes que la televisión Todo el que trabaja en la televisión Debe saber y estar consciente De que la televisión es efímera Además Tienes cuatro meses Dos semanas Y aún no saben el sexo Información en la parándula nacional Y es que todos queremos saber A qué se va a dedicar Karim Barreiro Luego de haber renunciado De una manera inesperada A su canal Ella tiene grandes proyectos En su vida como microempresaria Y tan inesperada Porque ya se veía venir O sea, de alguna forma Dentro del medio Ya se rumplaba Pero estábamos en el ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? Pero ya lo hizo Y ahora nos cuenta Cuáles son sus proyectos Veamos la siguiente nota Karim Barreiro Después de su salida De su ahora ex canal Está cien por ciento Enfocada En su faceta Como microempresaria Y ultimando detalles De su proyecto Sí, eso me tiene bastante cansada Ya el próximo mes abrimos Y desde la próxima semana Empiezan las inscripciones Para el tema de las bailoterapias Combinadas con entrenamiento Y nada, pues dándole Y metiéndole toda la cabeza a eso Con los últimos detalles La pintada La puesta a las puertas Y esas cosas Que quien está poniendo Un emprendimiento O quien sabe Lo que es poner su negocio Entiende que toma mucho Mucho tiempo Y mucha dedicación La animadora asegura Que este emprendimiento Lo tenía pensado Mucho antes de su salida Del canal Ya que su esposo La estaba apoyando Desde que nos juntamos Con mi esposo Desde hace seis años Nosotros hemos pensado Es más Cuando yo competía En calle 7 Siempre mi idea Fue lo que ganaba Tratar de invertirlo Bueno, se tomaron Otras decisiones Porque empecé a invertir En la casa primero Y luego Empezar a ahorrar Para lo del negocio Y ya lo del negocio Yo lo tengo construyendo Desde hace año y medio Entonces lo que se viene Son Entrenamiento Por el lado de tu esposo Y esas bailoterapias Será que Karim Por ahí Escuché que no ibas a bailar Pero por ahí Va a sonar tu música Esa Ponte traviesta Ponte traviesta La gente Bueno, esto Es para la gente De Yahuachi O Milagro O Durán Que también está bastante cerca Está ubicado en Yahuachi Y de ahí clases Tendremos a las 8 de la mañana A las 9 de la mañana 7 de la noche Y 8 de la noche Con horarios bastante cómodos Para el público Y serán bailoterapias Mezcladas con entrenamiento Ya no se ha visto Es más Algunas personas en Yahuachi Me dicen Pero ¿Cómo? O es entrenamiento O es bailoterapia Entonces los invito Para que se acerquen E intenten una nueva Un nuevo modo De poder entrenar Mientras te diviertes Trabajar por eso Tú sabes que la televisión Todo el que trabaja en la televisión Debe saber y estar consciente De que la televisión Es efímera Y que todo lo que ganes Deberías invertirlo En algo que te pueda Generar algún futuro Realmente Entonces Eso estoy haciendo Yo estoy segura Imagínate ¿Quién no va a estar seguro De tomar una excelente decisión Sobre todo si vas a entregarle Tu energía Tu positivismo Tu fuerza Y tu trabajo A tu propio negocio Para el club de la mañana Auras Esas son cosas Que hay que aplaudir Realmente Porque ella Está aprovechando Su habilidad Para poder emprender Lo que tiene que ver Con el entrenamiento El ejercicio Que de hecho Ha sido parte De su carrera En televisión Empezó un rally De competencia Luego Llegó a ser animadora Y ahora lo está poniendo En práctica Como vida personal En su proyecto Como ser humano Y sobre todo También disfrutar Con su esposo Recordemos ahora Que antes de la televisión Karim ya tiene Una escuela Así es Del mundo del ejercicio Del baile O sea De alguna u otra manera La gente siempre la conoció Por ser una excelente bailarina Siempre estuvo vinculada Al mundo físico Yo creo que le va a ir bastante bien Aparte que está En un mercado En donde Mayormente No se escucha competencia O sea Ella vive en Yaguachi Yaguachi Y sus alrededores Pues ya van a tener Un lugar Donde ejercitarse Donde tener una persona Que les pueda indicar Y guiar En este mundo del ejercicio Para mí Sería Yo lo veo Que es un buen negocio Tiene como un carácter Súper dulce Pero a la vez Es súper fuerte Así es Lo que de pronto Han trabajado con él Te das cuenta Que es muy cariñosa Que ella es como tierna Pero que cuando ella Tiene que trabajar Es súper responsable Tiene unos horarios Siempre cumple Es como Esas cosas exigentes Que creo que las va a poner En práctica En su nuevo negocio Y ojalá que le vaya muy bien La verdad que todos Esperamos que le vaya excelente Aquí vemos un claro ejemplo De que más personas De este medio Como muy bien sabemos Este es un medio Muy efímero Y aquí está el claro ejemplo De que cuando ya Sientes la necesidad O te sientes preparado Para emprender algo tuyo Algo propio Ahí lo puedes hacer Es lo mejor El negocio propio es lo mejor Tú sobre todo Que lo sabes Tu propio dueño Lo bueno es que ella Conoce el negocio Y yo creo que Algunitas gorditas Que están ahí Podrían ir Donde hay No lo mire así ahora Por favor Es inscribirse Y o Caridad de una membresía Que ella no vive del canje Paguen porque Ella no vive del canje Ok Ok Un monito Que ella no cree Que la gente Vaya a hacerle canje Usted debería un día De pronto A ver como son las clases Si sería buenísimo Ah serán deportivas Doña Azari Se va a ver con su buen pañuelón Para ropa deportiva Con usted la ropa deportiva Sería bueno Doña Azari Y que me acompañe Jorge Ahora magacha Y su heredad Así que ya saben Si van a tomar clases Con Karim Paguen Nada de canje Solamente yo Mijita que soy De la tercera edad Oiga Oiga No te consumo Tanta máquina Bueno Y ahora mismo Pasaron Un tema muy lindo Y es que Osvaldo Segura Y su esposa Saray Valdés Osvaldo Vargas Es que también Como Osvaldita También está Los Osvaldo Se pusieron Un bravo Un bravo Está esperando Su segundo Ve ese viaje A Estados Unidos Por seis meses Le dieron fuerte A la situación Y se viene el segundo Veamos la nota O sea que lo fabricaron En Estados Unidos Ajá Allá potreado Dios mío Viene como azules Sé que ese viaje Largo de seis meses Fue lo mejor Que les pasó Porque mi negro Se puso las pilas Y le vino haciendo Otro hijo A Saraya No lo que pasa Es que el frío A uno lo pone en fire Entonces Tú sabes El negro Es como que El negro es caliente Puede tener un hermanito O hermanita De preferencia No saben todavía No sabemos Tienes cuatro meses Dos semanas Y aún no saben el sexo No O sea yo lo quería saber allá Pero Jesslin me decía No acá Me dijo Hacemos la revelación Compartimos todos Las amigas Le dije ok Está bien Combró la ropita De dos sexos Y ya O sea poderosa amiga Para mujer y para varón Aprovechar pues hermana Para los descuentos De repente No era algo Que lo habían planeado Pero lo asumieron Con total Alegría y responsabilidad Claro mira Era algo que Muchas veces se planea Se da Otras veces se planea No se da Pero en esta ocasión No se planeó No se pensaba No se nada Camilo tampoco se planeó Porque yo salí del quirófano Del doctor Hernán Y esta vez Fue lo mismo Yo ya tenía programada Otra vez mi cita Con Renatita La esposa del doctor Y le escribí a decir Renatita No voy a poder estar Otra vez en el quirófano Me dice ¿Por qué? Y digo porque Otras estoy embarazadas O sea ya Me salí del quirófano Otra vez Volvieron porque Obviamente Extrañan la comida Sobre todo a zumo Encebollado Un día tuve Antojo de encebollado Y ya lloraba Por un encebollado Encebollado Así directo A la vena Ya nos vamos a ir Ya me comí mi cebollado Me comí mi bollo Ya mi mamá Me llevó un bolón Con huevo Que rico Ya se quedan acá Nos regresan Normal Nuestra vida está acá Eso sí Vamos a ser normal Muchos planes Mucho trabajo Gracias a Dios Y seguimos en eso ¿Sabes qué? Justamente Yo recuerdo Del año pasado Cuando nació Camilito Camilito Ella Y conversamos Tenemos una linda amistad Saray Decía que se quería Ser la lista Porque quería tunearse Completamente ¿Qué hizo? Pero se metió al gimnasio Estaba Saray Eso fue todo Que le pasó lo mismo Esta vez Ya tenía su cita Para regresar a Ecuador Y operarse Y de nuevo Osvaldo la goleada ¿Sabes qué pasa? Que Saray Es que Osvaldo Tu esposo En el fondo No quiere que te operes Así es Se entera que te operas Y tú estás La goleada Porque Osvaldo Si quiere ¿Dónde agarrar? Claro Él quiere Que su presa Esté tu un capo Ojalá que sea niña Para que te quede Granita Ojalá que le ponga Sarita piedad Mira Ellos están esperando Este momento Justamente por eso regresaron Porque Saray ya tiene Cuatro meses Dos semanas Y quieren compartir Con toda la gente Sus amigos El hecho de saber Cuál es el sexo No saben todavía Muchos no sabían Qué hacía Osvaldo Vargas En Estados Unidos Pero él estaba con la mamá La mamá de Osvaldo Vargas Viva ya Hace muchos años En Estados Unidos Y justamente estaba Es más Conociendo a la nuera Conociendo al nieto Intimando con la familia Intimando con la familia Tanta intimación Que mire llegó otra vez Oye es que Osvaldo Si fueron tres Llegaron cuatro Mira donde pone el ojo Pone la bala Oye es que no es reja Porque compró 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 Ropita para Para niño y niña O sea ella no se Hace una compró Con esto Y a través de todo Se sienta que no hay presupuesto Oiga el que tiene plata Se haga lo que le da la gana Oiga Y por qué crees que tiene presupuesto Ovaldo Vargas ¿Por qué? Porque perteneció a RTS Oiga aparte Ovaldo será mandarina O no será mandarina Si Yo creo que si Es mandarina Y le ha dado bastante el sol Oiga Ha perdido el color Pero no la esencia Así Saray lo tiene Mire ve Oiga Rectito Saray Oiga Saray le ha estado Le maneja las redes sociales Así es Pero yo Voy a ir en busca De mis mandarinas Acá todos los camarógrafos Se han puesto Su cara de papo Porque quieren que le pasen El mandarinómetro Pero allá voy ¿Cuál es todo? Necesita asistente Por favor Por favor Por favor Por favor Pase por acá Vaya Vaya Vamos por acá Vamos a ir Hugo Ahí está Mira Hubo viejo Téjamelo ahí Téjamelo ahí Téjamelo ahí Corre 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 Viejo ve Viejo ve Es mandarina Es mandarina Es mandarina Porque seguramente Si la mujer lo ve en pantalla Seguramente ve A la noche Pan conmigo Si la mujer lo ve en pantalla No sabe a cuál reclamarle A cuál reclamarle Oiga Ni que nosotros Fuéramos puercas Pues Vamos a ver ¿Dónde está? Un mandarino oriental Búsquese Un mandarino oriental Está bien Acá Hola bebé Hola Nati se llama la esposa Por si acaso Hola Nati Hola Nati Hola Pues se le abrieron los ojos A Chino Chino Davino Es el Chino Davino Chino ¿Te consideras O te consideras Mandarina? No No se considera ¿Quién manda en su casa? Todos Todos ¿Cómo así? A ver Dígame un ejemplo Por favor Cuando se decide A ver Si hay un partido Importante En la televisión Tomamos la decisión Los dos Ok Dice que Toma una mano A ver Quiere que me diga Cuando hay un partido En la televisión Pero su esposa Quiere salir Al parque Con los niños ¿A dónde van primero? Al parque Dígalo Al parque Ahora sí Vamos a ver Si dice la verdad Y viene el mandarinómetro Pa 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 Oh 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 Miren, miren Mandarina cácara Mandarina cácara Sí Pachinito Mira Mira Ay Ay Está bien Ay 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 ¿Qué tienes que decir? Ah Retrácate Muy bueno Ay Ya sabemos que tú eres la que mandas en el hogar Porque ese se ha ganado mandarín No es el único chino No es el único Vamos a seguir buscando Ahí es por eso que tiene cara de Paco Ahí Ah Dale por favor A ver Qué lindo Qué lindo ese bebé Miren Enfócalo Enfócalo Oiga Él Enfócalo Porque él es el subúrbio Él es el subúrbio Y el subúrbio Hay pocos mandarinas Encima de los robadores A ver Dilo si es mandarina o no Hola Hola Pami ¿Cómo te llamas? No puedo hablar Se llama James Version ¿Y cómo se llama su esposa? ¿Cómo se llama la cosita? Lorena Bernal Lorena Lorenita Vamos a ver ¿Quién? ¿Quién? Es la que manda en la casa ¿Usted tiene un apodo Que le haya puesto su mujercita? Ninguno No la dice guapo Osito Caballo Yeguo Algo No sé Mi enojón Mi enojón Mi gruñón Mi pistufo gruñón Nada 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 Miren Con esa cara Él piensa Que uno no va a descubrir Si es o no es mandarina Pero miren Con este artefacto Si Si se enciende La alarma Es porque el señor Es mandarina Miren Por todos lados Donde se le ponga Por todos lados Donde se le ponga Encienden Todo El mandatrómetro Están rodadito Están rodadito Pasadadito de mandarina Miren Aunque no quieras Te la ganaste papito Todo el mundo Pero por qué no son sinceros ¿Verdad? Yo no sé Yo soy mandarina Yo soy muy orgulloso Yo Mire Usted también es mandarina Yo no le voy a dar la cosa El día que me case Voy a hacer bien mandarina ¿Cómo que dicen Se no me viene Que se verá Aquí tienes un guineo Sí Tranquilo Se lo acabo de robar Se equivocó Se equivocó Es para la manualidad Bonito Bonito Tú eres mandarina Pero mediano Mediano Porque mira como las luces No No parpadean Yo no soy una narina El hombre es el que manda a la casa Y punto Pero Se hace lo que yo No Que la mujer Vaya para allá ¿Verdad? Ha tenido una nariz Que le ha puesto algún apodo Por su Ah que me ha puesto mi apodo Sí De ley O sea había Mi pitufo No Esto me ha enseñado El mudito Yo tenía una que me decía ¿Cómo te decía? A ver ¿Cómo te decía? ¿Cómo te decía? Ya me olvidé Cuéntate ¿Cómo le decía? Pero bueno Más claro El hombre es el que manda Así que mandarinas no existen Tú eres el que manda Así es ¿Vas por mandarte a ver Una jumita para las compañeras? No ¿Sabes que vamos con más gata? Vamos a ver Casi 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 No se pierda Porque más adelante Tendremos ¿Cómo lo hago? ¿Ustedes quieren tener algo Para la refri? Para que tengan Las plumitas y los lápices No se lo pierdan Y les digo una cosa Hoy arranca La comedia Pepe en RT Si hoy tenemos A todas las personas Aquí en el de la mañana Si usted quiere conocerlos Familiarizarse con ellos Preguntarle algo También nos puede escribir En las redes sociales Así que en pocos minutos Estarán con nosotros Así es ¿Verdad, ya Sari? Sí, señor Pan, 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 pan Me encanta la comedia de RT Es que mira Yo sí me voy a jatúo Sí, bien Y estamos de estreno Pero eso será Tras la pausa Ya volvemos Mucha atención Excelentes recomendaciones Porque Magacha Nos tiene algo Pepa Mi querida Maga Vamos contigo Gracias, José Que a más de uno Nos ha pasado Que de pronto Las plumas Tienen patitas Y empiezan a caminar Y aparecen en diferentes lugares Y nunca donde las queremos dejar Pero Hay una forma Que de pronto Usted la puede probar en casa Y esas latas Volverlas a utilizar Darle un uso diferente Y en este caso Vamos a convertir Una cartuchera Digamos Para la refrigeradora Pero con imán Facilito Lo que necesita Es cualquier tipo de lata Que usted tenga en casa Que no la quieres desechar Pues la puede reutilizar De esta forma Puedes utilizar cintas Como en el caso de esta O esta de aquí Que es el caso de Pueden ser de aceites Y puedes reutilizarla Utilizando cualquier tipo de cinta Y combinándolas De diferentes formas Por ejemplo Empezamos con una aquí Y le podemos terminar Y esto es fácil De hacer ahora Si no tienes cinta Y quieres utilizar Puedes utilizar Témpera También es una forma Bastante práctica Y fácil De poderles poner Entonces vamos a aplicar Nuestra cinta Por sectores O sea no la va A enrollar toda Y le puedes hacer Diferentes diseños Si a los chicos Les gustan las manualidades En casa Pues esta es una Bastante fácil Y sencilla Y así vamos a ir haciendo Nuestra Nuestra lata Como la podemos ir decorando Lo que sí les recomiendo Es que con una lija Una lija pequeña O si usted tiene algo Para Para los bordes Filudos Como así Como utilizamos El cuchillo Tenemos algo Para afilar el cuchillo En casa seguramente Puede tener una lija Y si no compren Las son bastante económicas Y vas a lijar Todos los bordes Por dentro de la lata Para evitar Que en algún momento Cuando quieras Sacar o poner Tus lápices O las plumas O los marcadores No vayas a lastimarte Recordemos que igual Es un metal Y de todas maneras Hay que tener cuidado Una vez que ya has terminado Completamente De poner todas tus cintas Y aquí yo ya tengo Uno terminadito Lo que vamos a hacer Es ponerle Ahora Algo adicional ¿Quieres decorarlo Con más cosas? Pues entonces podemos utilizar Con una pistola De silicón Y le voy a pegar Ese que se robó Jorgito hace un rato Eso también Ah, lo compraste tú Allí, ok Y aquí les ponemos Esta gorrita no la use Aquí les podemos poner Un distintivo Para que sepan Que esto de aquí Va a ser Pues puedes llenarlo De muchas cosas Como puedes ponerle uno Solo para que sepan Que en este de aquí Solo vas a ubicar plumas Entonces o solo vas a poner Lápices de colores O solo marcadores Esto de aquí va a servir Y es perfecto Porque les caben algunos ¿Qué es lo que va a ser Para que adicional a esto No se pierda De la refrigeradora Mamá, mamá Solamente una consultita Y para que no Para que una lata Por ejemplo No vaya a cortar ¿Qué le haces? Hay que lijarla Ah, la lija nada más Hay que lijarla Justo estaba explicando Que compras una lija O lija de agua O una lija que sea para Un metal Sí, porque no no corta Sí, ¿no? Y la vas a lijar La vas a lijar bastante bien Precisamente para evitar Que cuando las cojas Las retires Obviamente no se vaya a cortar Si no tienes una lija En ese momento Lo que puedes hacer Es utilizar el silicón Por ejemplo En este caso Puedo bordear con el silicón de color Y le puedes poner Algo decorativo Si es que usted quiere O simplemente Vas a aplicarle Varias capas de silicón Hasta que esto se seque Y quede un borde Completamente fino Me voy a quemar Haciendo esto Pero lo voy a hacer Para que no se vea mal Entonces esto de aquí Lo vas a ir rellenando Y le puedes poner cinta Le puedes poner foam Hay muchas alternativas Que puedes hacer Si es que no tiene una lija Y tienes otras cosas Para utilizar U otros materiales Ahora Lo que vamos a hacer Tenemos dos formas De pronto Usted tiene varios imanes Tiene una caja de imanes Que nunca la ha utilizado O se le rompieron Los imanes de la refri Se partieron estas cositas Y quedaron los imanes Podemos utilizarlo De dos maneras Los imanes siempre tienen Un lado negativo Y un lado positivo Por eso se llama imán Es decir Como es meter Como es un metal Vamos a ponerlo por dentro ¿Verdad uno? Ahí si vemos ¿Verdad Cristian? Perfecto Pilas Cristian Se me quedó pegado el otro Y vamos a poner el otro Del otro lado Y de esta forma Lo podemos pegar En nuestro refrigerador Es decir Se va a pegar A los metales En este caso Se va a pegar A los metales Este es un metal Mucho más duro Y en el caso de las Por ejemplo Hay tipos de gaseosas Que el metal Hasta que se seque Como es silicón Se seca bastante rápido Y este es el lado Que va a ir Sobre el refrigerador Entonces a la hora Usted de conectar ¿Será que podemos Probar con el ¿Puedo probar con Eso de ahí? ¿Se quedará ahí pegado? ¿Puedo? A ver, veamos Déjame pegarle esto aquí Voy a pegar en la cámara De Jefferson Vamos a pegar este Está como que no la han transferido Diría el sueldo Y vamos a pegar Nuestro imán En la parte de atrás Porque quiero hacer Varias latitas Ahora Si usted quiere poner En una latita Las plumas Puedes hacer otra latita Que no sea igual Puede ser la que tú quieras Y puedes poner papelitos O notitas recicladas Esos papeles que ya usted No va a utilizar Que fueron del año pasado Pero la parte de atrás Le sirve Y quieres dejar notas En la refrigeradora Pues esta es una forma De hacerlo Y puedes poner En otro envase Notitas O puedes poner estos Que ya vienen con pegamento Y ajustarlos justo Sobre la lata Para que el refrigerador No se vaya a ensuciar Probamos ¿Puedo probar? Si es que hay No se pega En la parte de aquí Si es que no me molesta No, pero no se pega Aquí Es aluminio Ah, es que es aluminio No, porque queremos Es que es aluminio Entonces no se pega Por eso le estoy Precisamente preguntando ¿Dónde? Para que le pregunte Ahí arriba la parrilla Miren, eso es lo que me dice Hagamos esto Pues tíralo para arriba A ver si se queda pegado No, no Ahí está A ver, allá Aquí A ver, veamos aquí Aquí, se quedó pegado Señores Se quedó pegado Eso sí es notable Y esta es la forma En que usted De pronto Lo puede poner En casa Y obviamente Si vas a utilizar Mayor peso Es decir Si vas a poner Unas tijeras Vas a necesitar Más de un imán En ese sentido Porque obviamente Va a tener Un soporte Pero no como Para resistir Una tijera grande Entonces si vas a utilizar Ponedillas de la grande Ponle un imán adicional Más imanes Y esta es La forma Oye, es súper fácil ¿Y saben qué? Las plumas De pronto No empiezan a caminar tanto Porque cuando uno se da cuenta En la refrigeradora Y las plumas Entonces ¿Dónde están las plumas? Claro Ahí empiezan más o menos Todos los ratones de la casa Empiezan a buscar las plumas Y aparecen nuevamente En la latita Certificado Y si no Más, te sirven los imanes Oye, en el empalme Cuando se adueñaban las grabadoras Uno le quitaba Y la parte de atrás Tenía un imán Y los partías ¿Verdad? Sí Exactamente sirven, ¿no? No hacía eso Pero sí Si tiene una grabadora vieja Dáñela y sáquela el imán Más claro Exactamente Venga, vaga Espectacular Esperamos que le sirve Y que le funcione Y que de una u otra manera Eso sea algo útil Para los chicos Incluso cuando están Haciendo los deberes Y necesitan algo rápido Ahí está Ahora sí, doña Sari ¿Cómo vamos con ese? Buscando hombres Buscando hombres Que anda, doña Sari No Ningún buscando hombres Buscando mandarinas Y todo el mundo me dice Que esto está dañado Por eso ahora tenemos este Si no funciona este Funciona este O sea, funcionan los dos ¿Verdad? Esta es la estrella del mandarina Vamos Vamos Buscando En busca de la mandarina Mira Allí hay uno Eso Acá ¡Woo! Mira que me está bien Ahorita Hola, querido amigo ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? Yair, Yair Yair Yair, eres casado Viudo, divorciado Soltero Con novia, rejuntado Casado Unión de hecho Casado Casado Bueno, este ¿Cómo se llama tu esposita? Ani Ani Un saludo para Ani Mándale un saludo Un saludo para mi esposa Que no me está viendo Pero ya le voy a enseñar el video No te estás viendo Por eso que tienes Esa sonrisa de oreja a oreja Si te siguieras viendo Seguramente estarías más seriecito No, no, no hay que ver ¿Te consideras mandarina así o no? No Dice que no Dice que no Pero en la tarde De ellos estamos de acuerdo Que tiene voz de mandarina Tiene voz ¡Ay! Cuerpo de mandarina A ver Dígame Su mujer a usted le ha puesto algún apodo La verdad La verdad, ¿verdad? Sí ¿Cómo le dicen? Bembo ¡Bembo! Panarina, panarina Panarina, panarina Oiga Y cuando está fuera en la calle Dice ¡Bembo! ¡Bembo! Me gusta que me digan así ellas ¿Le gusta? ¡Oh, los mandarina! El hombre es mandarinísima Le vamos a hacer la prueba Ahora sí No, no, no Miren Es seguro Claro Cuando esto Descubre un mandarina En potencia Se enciende Y es un mandarina Más o menos Va despacio Pero si no Hasta música le sale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Oiga, si es mandarina Diga Yo soy mandarina Y punto Bueno Yo soy mandarina Y punto ¡Adiós, mandarina! Se encendieron todos Bueno, ahora sí Nos vamos con magachitas Y vamos a seguir buscando Nuestros mandarinas Porque hay así Creen que están escondidos Pero no, señores Magacha Nada más ¿Qué está pasando el canal? Con esta serie Esta comedia Que va a cautivar a muchísimas Así que no se pierdan Los personajes Nos acompañan el día de hoy Ya volvemos Ya vienen, ya vienen Que se le caen las mandarinas No Es que miren Todo mi El mandarinómetro Oye, usted anda con todo Miren, mi mandarinómetro Se me ha activado solo No sé por qué Quiere decir que todo el ambiente Está lleno de mandarinas Pero no son estas Porque esta las ha cargado Todo el rato No, no, estas no son Sí, ¿por qué serán? No, es la misma mandarina En potencia Ah, ya sé por qué ¿Por qué, por qué? Porque ya están aquí Doña Sari ¿En serio? Ya están, ya llegaron Ya llegaron los actores Sí Oiga Pero todos son mandarinas Les cuento Sí Hasta donde he escuchado Todos son mandarinas Déjenme decirle Que a mí me llegó Un pajarito Que me sopló Que hasta el director No le creen Con razón Eso está, pero Se ha enfriado De su propia vida Dice yo que venía A chisnearles Que ya estaba Ah, sí Porque miren Si ya El chismómetro este El mandarimómetro Que carga Doña Sari Hay estos dos metros En verdad Eso de ahí Por lo que Entonces ¿Qué les parece si los recibimos? Perfecto Me encanta la idea Ahora sí A continuación Señoras y señores Sacios ¿Tú que estás en casa Viéndonos en este momento? El elenco De amor en casa Amor en casa ¿Cómo estás? Pero no somos rubios O sea Rocco Yairi María José Y Pedro Pedrito Quiero hacer una aclaración Yo soy Pedrito No Mandarina Sí Pedrito Evitar problemas En mi matrimonio Pues Inteligente Seguramente Él no tiene mujer Por eso es que dice eso Yo le voy a decir una cosa Usted es una mujer Regi espectacular Gracias Guapa El marido también Es guapa Es espectacular Así Lindo Lindo La Osepa Tiene buenas curvas Y el marido también Las curvas Estas curvas Estas las curvas Estas las curvas Estas las curvas Estas las curvas Yo quiero aclararle Al Ecuador Que en mi casa Yo digo La última palabra Yo tengo La última palabra Sí Sí ¿Qué le digo yo? Que diga Sí, mi amor Sí, mi amor Sí, mi amor Sí Esa es la última palabra Sí, mi amor Pero entonces Elegente Yo quisiera hacer una pregunta María José Por ejemplo Los quehaceres del hogar Déjame, por favor Permítame ver sus manos Oye, qué manos tan delicadas Están bien pintadas Oye Usted no Usted me imagino Que no maltrata Sus manos en la casa Con Jamás Primero muerta Antes que maltratada Querido Ah, entonces, pero, ¿qué pasa entonces lo que haces en el hogar? Bueno, lo que pasa es que yo me preocupo con mi imagen para que mi marido pueda sacar pecho de la mujer que tiene al lado. ¡Claro! Tiene su precio, pero para esto, él tiene que hacer con buena gana... ¡Claro, mi amor! ¡Claro, mi amor! ¡A la oloría, a la oloría total! Me encanta, sí, me late muchísimo que usted tiene la última palabra en la casa. De verdad, de verdad, sí, pero... ¿Este estaría dispuesto a hacerse una prueba, por ejemplo? ¿Prueba de qué? O sea, solo como para saber sus habilidades, para conquistar esta bella mujer que, obviamente, lo tiene... Señorita Magacha, señorita Magacha, habilidades es mi segundo nombre. ¿Cómo, cómo? Habilidades es mi segundo nombre. ¡Ay, mentira! Doña Saris, ¿tú serías dispuesta a hacerle una pregunta, por ejemplo? Yo sí, ok, perfecto. Para descubrir si eres o no eres mandarina. ¡Pero eso! ¡Tengo que desmascarar esta falsa! Ese es el perfecto amo de casa, señorita. Ese es el perfecto amo de casa. ¡Ah, sí! ¡Ah, no! Este, es que... No, es que... Venga, se para acá. Se mojó con la lluvia, estoy secándolo con mi cuerpo esto de aquí. No es que yo uso esto de aquí. ¡Ah! Por favor, aclarece. A ver. A ver. ¡Pesa ganito, pede! Ya, estamos listos. ¿Qué, por qué? Es que... Ah, el tiro del pantalón, el pantalón, el pantalón, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Ya, ya, no creas otra cosa, sí. ¡Va! Estoy listo, a ver. Pero ahora en la frente... Diga a Pedrito si su esposa le ha puesto un apodito. Ajá. ¿Y cuál es? Me dice... Superman. ¿Qué? Superman de harina. ¡Oh! A ver si es la verdad. ¡Sí, es cierto! Mira cómo se le activa solito. Oye, abajo, abajo se activa, va. ¿Por qué, va? Sí. Por la panza, por la panza. Se pone así cuando se ha muerto algo. ¡Oh! Oye, voy a hacer algo. Sí, sí. Oiga. ¿Qué hace la prueba? Sí, ¿sabe qué? Y ella, mi niñita que está ahí tan bonita. Yailin, Yailin. Sí, Yailin. Yailin, Yailin, aquí. Hola, Yailin. ¡Hola! ¿Tú eres pariente de él? ¡No! ¡Ay, Dios me libre de él! Ella es esposa de mi mejor amigo. Pregúntele dónde está. ¿Dónde está Perico? Se le escapó Perico, sí. ¡No, eres un sinvergüenza! ¡No son sacas! ¡Todo el tiempo! Pero, está bien. Es que los viejos siempre creen que tienen experiencia y se llevan a los jóvenes a hacer tonterías. ¿Los qué? ¿Los qué? Pero no es conmigo, ¿ah? No es conmigo, ¿ah? No es conmigo. Oiga, y usted es mandar... ¡Oye! ¡Mueve la estaca! ¡Oye! ¿Eres estallero? Sí. ¡Me encanta ese muchacho! Haga el mangarinómetro. Haga después. Él tiene la cara de que no es mandarina. ¿Por qué? Entonces... Pero si hasta la estrella se le está prendiendo. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Vamos a darle la bienvenida a Jorge Toledo. Yo me quiero sentar aquí al lado, aquí al lado de, quiero aprender de mi amiga, en verdad. Ay, ay, ay. Ay, caramba, tantas cosas, pero... Oye, a mí me gustaría... Déjame irme y no me dañes la sumografía, caramba. No me desayuné, me levanto a las seis en la mañana. Vamos al club en la mañana, vamos al club en la mañana, en todas las nueve y media. Hijo, levántate ya, trampeada, a cocinar. En fin, la casa quedó soplada Como me gusta a mí, todo limpio Pero yo también madruguea Claro, porque tenía que maquillarme, arreglarme Yo no puedo salir así nomás Esta oportunidad no es de todos los días ¿Fuiste a la peluquería? Por supuesto ¿Y estaba cerrada? Perdóname, pero a mí por mí yo abro cualquier peluquería Además, por gusto te maquillas, mi amor Por gusto, porque no necesitas maquillaje Es perfecta y natural A mí me gustaría preguntarle al director Sobre esta nueva propuesta que viene a RTS Bueno, pues, a ver Esa es una comedia sencilla Como dice el eslogan de la serie Es una comedia basada en hechos reales ¿Quién mejor no tiene un amigo mandarina? ¿A qué? Artísimo ¡No! ¡No! ¡El que más niega más mandarina es! Así es Así es Entonces, básicamente es una propuesta muy sencilla De un humor fresco Con personajes muy cotidianos Así que, pues Imperdible ¿Nos hablas un poquito de cada uno de los personajes, Jorge? Bueno, pues para empezar tenemos al señor Pedrito Ahí está Un aplauso para Pedrito Ahí está Perfecto El bajo es El mismo Pedrito es el típico hombre que dice no El macho alfa Tenemos un hombre ruso Como plateado, así Como plateado Pero de, ¿cómo se llama? De la calle para afuera ¿Por qué? Pasa adentro Manda a la señora María Josefa Conocida como la brujis Con respeto del caso A ver, solo yo le digo Solo yo le digo bruja a la bruja Estamos al aire Venga, venga Tenemos a Yaelin, ¿no? ¡Oh! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! La típica niña Enamorada jugando a ser No, a ser la ama de casa, ¿no? ¿Qué tiene un esposo que es el mejor amigo de Pedrito? Pedrito Que se le perdió el viernes y no regresa Me dicen que anda por el canal coqueteando con las modelos ¡Ah! ¡Ay, amigo! Usted se me parece mucho a mi piqui Pero mi piqui es más guapo Yo soy más serio Yo soy más serio Y por acá tenemos Por acá tenemos Por acá Al multifacético Rocco ¿Cómo es? Yo no soy Rocco Hay que tener mucho cuidado con el fútbol porque A toda la quiere vacilar más claro No, no, mira lo que sucede ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué hago aquí? Ay, que me... Olvídalo, ¿qué tiene? Es... Cambia de personalidad Yo soy el cuco ¿Quién es lo que hace el cuco? El cuco Te come Es una personalidad multiplicada, no múltiple, es multiplicada Vamos, vamos, vamos Y es amigo de Pedrito ¡Hola! Mi brother, ¿cómo estás? ¡Oh, bien! ¡Con gusto, madre! ¿Venido al club? Sí, sí, sí O sea, sí ¿Cómo estás? Este programa es de One Touch Super, super nice O sea, bonito O sea... Me pregunto si es amigo de Pedrito Por supuesto Por supuesto O sea, yo podría ser amigo de Zac Efron, de Brad Pitt De este par no O sea, pero bueno, salimos, salimos ¡Ah, ok! Está real, ya, está real Más personajes, Jorge Sí, falta ¿Quién le falta? Falta, pues, la de cine extrovertida, ¿no? Ok No grilla No grilla Extrovertida Ya, ok Sociable, amiguera Que está llegando, sino que como es, tú sabes, como es la mujer, la típica, ¿no? Ya Se arregla, se arregla, se arregla, lo mejor llega al final Sí, un hombre muy, muy... Peculiar Característico, peculiar Soyla Soyla Qué buena palabra Qué es lo raro Y el apellido Zorrilla ¿Cómo se llama? Soyla Zorrilla Soyla Zorrilla Ah, sí Ah, perfecto Oye, pero ¿sabes qué? Hablando que... Me ha caído súper bien, Pedrito Sí, sí No le doy mucha confianza Bueno, oye, pero... Pero puedes ir a la casa y hacemos un trío ¿Qué es eso? 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 Mal pensado, mal pensado Déjenme decirle Por favor, ¿qué? Por vos en tu casa ¿Qué pensaron? Tranquilo Yo toco la gitana Yo sé, yo confío Después dicen que soy una bruja Después dicen que soy una bruja Pero que esto hay que... Claro, no Ya le pensé que tenía que ir a la mamá No, 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 para nada Pero sabe que yo sé que María José Fue una mujer 100% respetable Así es, totalmente Esa mujer ordenada Con un carácter increíble También simpática Carismática O sea, te puedo decir que a mí me gustan las cosas ordenadas Limpias Yo soy intachable Y para eso estoy con mi marido No entiendo si te gusta las cosas lindas Cómo se metió con Pedrito Bueno, un triángulo es en la vida también, ¿no? Más adelante tendremos una prueba Y sabremos de lo que habla Josefa Tendremos una prueba donde yo estoy segura Que Pedrito va a salir victorioso Claro que sí, claro Pedrito, Pedrito, Pedrito Perdón, para ver quién es el mejor amo de casa Pedimos permiso Sí, María José María José ¿Querés que nos pueda acompañar a Pedrito a las familias? Ah, lo necesitan a Pedrito Sí Sí, sí Yo puedo ir cuando yo quiera O sea, no tengo que... ¿Por qué le preguntan a ella? Mi amor, ¿puedo ir? Un segundito, por favor Ya, vengo ratito Hasta eso Bueno, hasta que viene Pedrito ¿Hasta que viene? Sí Todo bien, ¿verdad? Todo bien Todo bien Ah, ya, perfecto ¿A dónde va? Al rincón Ah, no, pues era... Venga, venga, venga Que no le vamos a hacer nada Vamos a ver lo que está pasando En la parándula nacional e internacional Jennifer López está de ato, amigo Ah, sí Bueno, mira, está tranquilo Veamos la siguiente nota Así ve ¡Berro! ¡Pero que se limpia! Ya está bien, ya Yo quiero... Yo quiero que usted diga esto Su mujer no lo está escuchando Ya, ya ¿Por qué que decía hace un rato de Jennifer López? Yo sí Yo sí le hago Yo sí le hago a un tecito Un cafecito que me va a brindar Ah, bien Ella me ve por televisión ahorita, pues Estaba asustante No, no, no ¿Pero qué le parece Jennifer López? Su mega cuerpazo... Cuerpazo a esa edad O sea, yo como un experto catador en verde ¿Sabes? Sí le pondría... Sí le pondría... Es que no me conoces en el barrio, ¿no? Pero... Sí, no trabajan antes Pero ya Sí, yo creo que... Le pago un 10 Está bonita Está simpática la dama Está segura de regresar a la casa Pero si usted tuviera que comparar Si es bueno entre María Josefa y Jennifer O sea, como... Como con quién se queda Por favor, la pregunta está de más ¿En serio? Sí, pueden apagar la cámara O sea, no quiero que gaste el look Pero... ¿Por qué me preguntan? ¡Mira! Es María Josefa Se enciende la polémica Parece que se está guiando por Jennifer López Sí, sí, sí No, no ¡Oh! Sí, sí, sí A ver Sentimientos encontrados Por Jennifer López, no Ok Con María Josefa, sí Y ahora justamente vimos esa sorpresa que le revisó el esposo Tony a Damaris López Oye Usted también le ha hecho algo así a... A María Josefa A María Josefa No, no tan ostentoso, pero sí le he dicho... ¿Sabes qué? Hay viaje Sí Hago las maletas Y ella me dice Ah, bacán, chévere ¿Qué? Sí, viaje para Galápagos Sí, sí ¿Qué tal? ¿Está bien? Cojo mi maleta y me voy Pero no me alcanza ella Pues entonces ya No, 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 está bien, está bien, verdad mi amor que yo te complaco Es que no me vayan a hablar aquí, por favor No me vayan a hablar aquí Pero está lindo que le hayan ganado un viaje Sí, sí, a la lápona, sí, pero... Pero realmente era el parque de las tortugas porque ahí... No me vayan a hablar, por favor Ya, ya, ya Dejen que va a gozar Dejen que va a gozar Ustedes van a hacer que a María Josefa No, no, no El saco a su casa ¿Sabes qué? No, 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 no Pedrito, venga, venga, venga Estoy tranquilo Estoy tranquilo, ¿no? Estoy tranquilo Yo le voy a decir una cosa A mí me dijeron que iba a gozar hoy María Josefa no ha dejado de mirarlo Pero está que... A ella está que le tiembla el ojo La tengo muerta El hombre que... No, yo creo que es de coraje Pero bueno Doña Sarri, ¿qué vamos a hacer? Su reto A ver, este es un reto para el amo de casa A ver ¿Quién es el verdadero amo de casa? ¿Quién es el verdadero amo de casa? A ver Y la misión que van a tener el día de hoy Póngase papacito ¿Quién quiere que se lo ponga yo? A ver, en serio El bandito, papi Ahí está Perfecto Se ponen guantes, por favor, señores A ver, guantes Ya Porque resulta que para el reto de Doña Sarri Tenemos un jurado de Doña Sarri Así es, tenemos un jurado Por favor, el jurado Adelante, el mejor ¡Experto en carne! ¡Yahí! ¡Alache! Bienvenido, buenas tardes Ya, mira, acá tenemos estos señores Que dicen que son expertos, amos de casa Yo sé Y la misión de ellos el día de hoy Van a tener que desprezar completamente un pollo ¿Ok? Perfecto, vamos a ver entonces Usted tiene que ver la manipulación Los cortes, cuantas presas sopan Doña Sarri Que el pollo rinda, ¿ah? Unas ocho, unas diez, doce presas Claro, por ejemplo, mire Somos bastantes camarógrafos Los ayudantes Los actores Nosotros ya saben cuantas presas deben hacer Perfecto Minuto y medio Vénganse para caminar Tienen un minuto y medio El jurado va a estar bastante pendiente De cómo van a proceder Ahora, espérense, espérense ¡Apérense! Haciendo trampa Haciendo trampa Haciendo trampa todavía Ahora sí Señoras y señores Pollo al tablón Al tablón Y esto arranca la cuenta de Tres, dos, uno Corre tiempo Minuto y medio Minuto y medio Para desprezar el pollo Está poniendo la manipulación Rocco parece que solo va el Ignacio ¿Ah? ¿Por eso es que solo va el Ignacio? Cuidado Tenga cuidado con ese cuchillito Oiga, pero a Pedrito lo tienen bien adistrado Le he puesto mucha sangre al pollo Oiga, pero el director El director de El director de esta comedia Yo creo que Le voy a la pata Está que pelear con la pata ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira eso! Mi amor, te quiero hacer quejar bien Aquí tenemos ahí Esto para un gorro que conecta ¡Vamos! ¡Vamos! El director El director todavía no ha hecho es nada Oiga ¡Mira, mira, mira! ¡Dame barra! ¡Dame barra! ¡Mira, mira, mira! ¡Pedrito, pedrito! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡Pero es tiempo! ¡No, ya estoy! ¡Se acaba de hacer con tiempo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo! ¡Ya! ¡Rápido, rápido! ¡Que me van a ganar! Ahí está, la pechuga, espérate Que hay mucha pechuga esto ¿Qué pechuga? ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡Ya está, ya está! ¡Ahí está! ¡Dale, mi amor! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale! ¡Ale, ay! ¡Ale! Dejen ahí, dejen ahí, Pedrito, le acabo de creer todo lo que he visto hasta el momento Pero es que no me creía, ayúdame, ayúdame Hay situaciones que me pueden proteger, ayúdame Diga primero cómo realizó el procedimiento, a dar su devolución de cada uno A la fuerza hermano, a la fuerza Un experto a la fuerza pero ha aprendido a manipular el pollo Presa por presa La especialidad de esto es cortarlo en las coyunturas ¡Claro! En las coyunturas, sí ¡Junto! Así es Lo expresaste bien Así es, y un chorito al bar de mi mamá Estaba un poquito nervioso Estaba un poquito nerviosa No Carne, carne ahí por todos lados Estoy tranquilo hermano, estoy tranquilo Siempre tienes que comer, no sé por qué Pero en todo caso, María Josefa, felicidades, ¿ah? Lo ha adiestrado muy bien Gracias mi mamá Ya sabes, porque el premio era un patata a Cancún Y que él te va a ir a Cancún No, 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 no Quítate Me lo tiene prometido desde hace mucho tiempo Mi amor El director, el director de esta comedia Jorge, ¿cómo le fue? Muchiploma, muchiploma Que siga siendo el director 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 que se dedica a la dirección A otras penas me arrancó un ala Pero me arrancó con la fuerza A ver El arte, la parte artística Está bien cortada Ahí está Está bien cortada Está bien cortada Digamos que necesitaba más tiempo, ¿no? Pero más tiempo Vamos con Rocco Rocco, ya Rocco, sí Y yo te lo hago que decir Este pollo yo creo que iba a venir un Ignacio que yo Porque estaba durísimo Durísimo Aquí, loco, yo lo vi Lo único que hizo es Creo que No, no No El pollo que hizo de los muertos Lo volvió a matar Yo lo partí por la mitad Y después saqué este Lo que pasa es que yo me lo quería comer entero Está muy, muy, muy Pero si hasta le ha ido pelando el hueso Mire esto Le ha ido pelando el hueso Bueno, entonces ¿Quién gana este reto? Redorio no me reto Además, pues, ¿no? Como las mises Como las mises Como las mises Y el ganador del reto es Mi marido Díaz a Cancún Se lleva ¡Pedro! ¡Pedrito! ¡Pedrito! Perdón, perdrito Perdón, perdón Perdón, José Es que el viaje es para una sola persona ¡¿Pero es sola?! ¡Cállate! ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Es muy comprensible, mi marido Bueno, pero si todavía es que queden aquí con nosotros Pero está bien ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, mi amor? Yo quiero decir una cosa ¿Está bien? Está bien Diviértete, mi amor Ay, gracias, Fabio Pero yo tendré Compañía De mi amigo Perico De mi amigo Rocco Con mi amiga Yailin Y Yair Y Yair la vamos a ir Pero sobre todo A mi amiga la vecina La que tiene el nombre subjetivo Nada más y nada menos que ¡Soy la soña! ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta? ¿Qué haces? No me toques Me parecen que está todo pestoso ¿Sería de usted ponerse a hacer las cosas No ponerlo a hacer el pobre de Pedrito? Pedrito, ¿cómo estás? Soy una vístima Vístima Cocodrilo Vístima A ver, ¿qué decías, querida? ¿Qué por qué lo pone a hacer a las cosas? Pero cuál es tu problema, mamita Cada cual mande a su marido como pueda A ver si aprendes de mí más bien Mi amor, es verdad Debería de enseñarme a decir un poco No obstante, diría yo Mi amor, no la asustes Que viene a hacer la propaganda al programa ¿Cómo está, vecina? Muy bien ¿Cómo están todos? Hoy día vine bien linda porque me venía a ver a la tele Hola, ¿cómo están? ¿Cómo bonita? Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Oye, Soyla, Soyla, pero Soyla Pero usted como que conoce bastante bien a Pedrito, ¿ah? Es que mi vecino Es que lo que pasa es que mi amiga María Josefa Ok Siempre habla de Pedrito No Siempre lo pone a hacer las cosas también Sí Barre, trapea Ya Perfecto Pobrecito Pobrecito Bueno Listo Mire que Jair le va a dar una recomendación a los amos de casa Bueno, quiero hacer una recomendación a todas las personas que están presentes A los que nos están viendo de que estas carnes son de maranata Carnes de calidad con descuento y variedad Así que usted tiene que visitarnos en Colinas del Alborado Así que está, Pedrito Oye, y lo más rico, lo mejor de estas carnes Es que son hijabascas Perfecto, continuamos con más El Club de la Mañana Y nos encontramos justamente con el doctor Merlano Un gusto que nos acompañe para tratar un tema de crucial importancia ¿Cuál es el tema, papi? Si es una deshonra o falta de respeto Que la mujer tenga la última palabra en el hogar Uy, polémico ese tema Sí, para muchos hombres se van a sentir así Sobre todo el hombre que fue formado Se fue formado en una familia patriarcal, machista Donde la mujer tiene que estar calladita, en silencio Solo la mujer decir, sí, papito, sí, mi amorcito Pero lógicamente que no es una deshonra Cuando la mujer tiene un buen liderazgo La mujer tiene un buen desempeño Tiene unas grandes habilidades Y muchas veces el hombre lo reconoce El hombre lo valora Dice, mi amor, wow Impresionante todo lo que tú haces Y de cierta manera hay mujeres que son más pilas que el hombre O sea, son más ágiles en todos los aspectos La inteligencia de los dos es igual Pero hay mujeres que tienen mejores talentos y habilidades Y el hombre lo reconoce Como cualquier otro ser humano Como cualquier otro ser humano No es que, porque hay, de pronto Podría pasar que en una pareja Le parece muy bien Que la mujer de mi amigo Le vaya muy bien Aunque me da pena mi amigo Sí ha pasado O sea, es como muy frecuente Escuchar este tipo de cosas A mí me da un poco de risa Pero pasa Claro, claro Sí, y siempre por lo general Cuando ven un hombre que es mandado Dice, este hombre es mandarina, ¿no? ¿Por qué les molesta tanto? O sea, que lo decimos de manera chistosa Es Samuel Sí, sí, sí Pero la connotación real Es que sí, de pronto Hay hombres que se sienten un poco avergonzados Ante sus amigos Oye El que simplemente le digan El ego a la hombría A eso voy, este, Samuel Claro O sea, realmente eso pasa Sí, y a veces los padres han hecho una programación a los hijos e hijos No se deje mandar de la mujer Usted es superior Los hombres no hacen quehaceres en la casa Los hombres no hacen quehaceres de la casa El hombre no llora El hombre no hace esto El hombre no arregla El hombre jamás pide disculpas El amigo mismo atenta contra su propio amigo A veces sí A veces sí Y casi siempre Porque dicen, vamos a jugar pelota Entonces, dice, ya le pediste permiso a tu mujer O sea, se encargan de meter el dedo en la llaga Sí, claro Si está ya en el partido de fútbol Dice, ah, te dio permiso a tu mujer O sea, siempre es lo mismo O le dice, ¿cuántos minutos te dieron de tiempo? Sí Sí, cuánto para separar la cancha, ¿no? Porque, lógicamente, los amigos también molestan Porque siempre en el grupo hay uno Que realmente la pareja Las parejas también son dominantes Ahí tiene que ver el tema del carácter La personalidad Hay mujeres que son jefa Hay mujeres que hablan con autoridad Y no se doblegan para nada Ahora, Samuel, pero eso no siempre está bien O sea, yo considero que en una relación de pareja Y no solamente en el matrimonio Sino desde una relación de noviazgo Lo que debe imperar es el equilibrio El equilibrio Porque, de alguna u otra manera ¿Sabes qué? Y como tú lo dices tú, Magacha Yo respeto lo que tú piensas Tú respetas lo que yo digo O sea, cuando se llega a una relación de pareja No es adaptarte a la otra persona Es que lleguen, en realidad, a un consenso Y puedan llevar a una relación sana también, ¿no? Ahí es cuando existe un equilibrio Cuando los dos se sienten importantes Los dos son equipo Equipo, exacto Los dos son líder y co-líder Ninguno dice, yo soy más que tú Porque yo gano más que tú Yo mando porque... No, aquí los dos trabajamos por un proyecto Que se llama familia Y en ese momento es donde se trabaja El tema cuando el temperamento de la mujer Es dominante y el hombre es lógicamente débil La gente va a decir, este es mandarina Y el hombre se siente deshonrado Porque a veces la mujer dice, ya cállate Yo soy el que mando Por ejemplo, eso no está bien tampoco Eso no está bien Eso no está bien, por ejemplo Y eso pasa muy... Porque ella lo está sacando Ya no es como que acción así como en voz baja No, no, ya... Doctor, y para una conclusión así Para que mi guardaespalda tenga una mejor vida con su esposa Muy bien, para el guardaespalda Y todos los amigos que nos están viendo Hay también saludos a todo el hospital naval A Milton, Katy Todos nos están viendo desde el hospital naval Y también a Marcelino Maridueña ¡Ay, qué lindo! Sí, están viendo los contactos Bueno, el consejo clave es Trabaje en equipo Es decir, no se sienta la mujer superior que el hombre Ni el hombre de la mujer Son equipo Y los hijos están viendo su comunicación Sus ejemplos Tenemos que formar a los hijos para que ellos sean buenos comunicadores Y a la vez puedan trabajar de una manera eficiente Sin menospreciar el uno al otro Perfecto, mi querido Samuel Muchísimas gracias Encantado Ya lo escuchó, socia Tampoco tiene que mandar tanto al esposo Y el esposo respetar a la esposa En todo caso, Samuel, muchas gracias Nos vamos con el día de hoy Se encuentra con nosotros, Charlin Un gusto tenerla acá en el Club de la Mañana, Charlin Oye, súper contenta de estar aquí, de verdad Por fin, en Ecuador Oye, ¿y cómo la recibió a Ecuador? Muy bien Llegué anoche Con los brazos abiertos Anoche, sí, solamente Pero es mi segunda vez visitando Ecuador Y desde que me fui aquella vez Quedé enamorada de esta tierra Me encanta Y tenía que regresar Obvio ¿Con qué tema, con qué sorpresa nos vienes ahora, Charlin? Bueno, estoy interpretando San Pedro Que es una canción junto a Zion y Lennox ¡Ay, qué chévere! Es una canción urbana, muy divertida Ahora la mujer está mucho en este tema urbano, ¿no? Claro Lo está bastante bien Sí Perfecto, te queremos escuchar entonces, Charlin Va Señoras y señores socios y socias En el Club de la Mañana con ustedes Charlin Dale play Yo no puedo olvidar esa noche de lluvia en San Pedro Nos mojamos por darnos un beso en la puerta del bar Yo no iba buscando hasta que te vi Me ofreciste algo y yo te dije un raikiri Pasaron las horas y fue una locura Me dejé llevar por eso rico que sentí Me tienes temblando Imaginando todo lo que hicimos Papi, te lo juro que ya no me aguanto ¿Por qué no vienes si lo repetimos? Tú también me tienes temblando ¿Qué no daría para estar contigo? Dime cuando quiera, tengo listo el cuarto Pa' que te vengas a vivir conmigo Le estoy rogando a San Pedro Le estoy rogando a San Pedro Vamos a escaparlo a San Pedro Ah, de no tener un déjà vu besando tu boca Deja que es al que te deseo y estas ganas locas Inmediatamente recordar ese momento Y dominicana y su movimiento Y nos mudamos para la romana Vacaciones permanentes pero en putas ganas Si tienes ganas yo tengo ganas Ustedes en mi número solo me llaman Recuerda que te vi Con tu bikini en la orilla de playa Bailándome así Cuando te mueves tu cintura no falla Recuerda que te vi Con tu bikini en la orilla de playa Bailándome así Cuando te mueves tu cintura no falla Me tienes sembrando Imaginando todo lo que hicimos Papi te lo juro que ya no me aguanto Por qué no vienes si lo repetimos Tú también me tienes sembrando Que nada haría para estar contigo Dime cuando quieras Tengo listo el cuarto Pa' que te vengas a vivir conmigo Hasta le dije a San Pedro Hasta le dije a San Pedro Le estoy rogando a San Pedro Vamos a escapar a San Pedro Hazme el milagro Todo lo que tú me hiciste Cómo poder olvidarlo Con cada beso que me diste dejaste mi cuerpo completo sudando Yo estoy disponible metemos manos No ves que tú me gustas demasiado Y te digo baby You got me feeling some kind of way I wanna hear what you wanna say Pero besame al primero Pero besame al primero Y abramos luego Ok Me tienes sembrando Imaginando todo lo que hicimos Papi te lo juro que ya no me aguanto Por qué no vienes si lo repetimos Tú también me tienes sembrando Que nada haría para estar contigo Dime cuando quieras Tengo listo el cuarto Pa' que te vengas a vivir conmigo Hasta le dije a San Pedro Dímelo Charly La Baby La Baby Con Zion y Lenny Reggie Cáceres Esto es Santo Fimio Me jupo Randy Clay Oiga Charly ¿Qué le quería preguntar? ¿Qué le quería preguntar? Ay, yo quería preguntarte ¿Tú sabes lo que es un mandarina? Claro Sí ¿A ti te gustan los hombres mandarinas o no? Porque hay mujer que dice No, me gusta que el hombre mande Ah, yo pensé que la mandarina es una fruta Es una fruta Esa te la regalamos también Que por cierto Aquí le decimos Pero aquí a los hombres mandarinas Le dicen a los hombres Que las mujeres siempre los mandan ¿Cómo le dicen a la dominicana, por ejemplo? ¿Cómo le dicen? Lo, lo, lo mandado Lo flojo Lo flojito Ay, ok No, a mí me gusta un hombre que también Que mande, ¿verdad? Que le gusta fuerte Ahí está Qué hermana, se quedaría sorrisas ¿Me invitamos hoy? Hoy a las seis y media de la tarde Por la señal de RTS Está Amo de Casa La comedia que se hace en el día de hoy Después de Intrusos Ahí es mucho hablábamos un poco de las personas Que les gusta dominar un poquito a los hombres Ay, ya entiendo Mamá, ponte a ti las seis y media Después de Intrusos Otra vez Gracias, Charly Gracias, Charly Gracias el día de mañana Gracias 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 Listo Listo El cuarto